Uno creía que podría ser, podría ilvanar otros triunfos. Fijate vos que en el 89 la gente de Lancia le trajo un auto para que, muleto, para que Recalde ganara como piloto oficial de Lancia y los otros dos eran Fiorio y Michael Edison y nos ganamos la carrera por un gesto de Jorge de dejarles el muleto a ellos y él, como era muy cabalero, decía si le ganamos el año pasado con un auto común de calle haciendo la hoja de ruta, ¿por qué no podemos ganar el 89? Cuando Ernesto fue a correr con Lancia Europa, los Lancias que corrían ellos, que eran del grupo N, no eran del grupo B, eran de 200 caballos. Y ya ahí Jorge siempre le mostró su experiencia y hacía diferencia. Deportivamente Ernesto le costó muchísimo con un 4x4. Habría que haberlo visto a Ernesto corriendo varias carreras con más potencia, corrió relativamente pocas carreras con más potencia, esa es la verdad, en cambio Jorge no. Esa la verdad, en cambio Jorge no. Esa la verdad es que, como era muyana, Les banks no.